El concejal de Arauca, Oscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca, concejal Oscar Franco. En operación en conjunto del ejército y la policía nacional capturaron a tres presuntos guerrilleros del ELN cuando transportaban cobre y plomo de contrabando en Arauquita. Los sindicados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes. La Fuerza de Tarea Quirón con su 18ª Brigada en Operaciones Militares Conjunta y Coordinación con el Batallón Fluvial de Infantería de Marina número 52 y el Departamento de Policía de Arauca logró en las últimas horas aceptar un duro golpe al contrabando con el que se financian los grupos armados organizados en el departamento. La eficaz acción realizada en este fin de semana contó con un fuerte dispositivo militar y policial en el casco urbano del municipio de Arauquita, donde se logró la captura de tres presuntos integrantes de la Comisión Camilo Cienfuegos del Frente Domingo La Insáez del ELN, quienes transportaban gran cantidad de cobre y plomo de procedencia extranjera. Los minerales correspondientes a 8.000 kilos de cobre y 7.000 kilos de plomo provenientes del vecino país, cuyo valor oscila alrededor de 160 millones de pesos, era transportada en dos vehículos tipo furgonas y al interior del país, donde se pretendía comercializar. Tanto el material como los tres capturados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes. En desarrollo de operaciones conjuntas, coordinadas e interagenciales entre la Policía Nacional, la Armada y la Fiscalía General de la Nación, se logra dar un importante golpe contra el contrabando en el municipio de Arauquita. Se logra incautar aproximadamente 16 toneladas entre cobre y plomo. Estos elementos están valorados aproximadamente en 160 millones de pesos. Aquí fueron capturadas tres personas, asimismo incautados dos vehículos, en los cuales eran transportados estos elementos. Es importante destacar que con este importante resultado contra el contrabando, se afecta el subsistema de finanzas del Ejército de Liberación Nacional.